¿Ha sido 2012 un buen año para la responsabilidad social en España? Por ejemplo, todo el modelo John Raji se ha aprobado definitivamente en Naciones Unidas, se ha empezado todo el capítulo de derechos humanos que estaba recogido ya desde sus orígenes en los principios del Banco Mundial, en esos momentos tiene un grado de desarrollo y un grado de comprensión muy superior, se ha convertido ya en una referencia. Es decir, ahora ya es posible establecer una política empresarial que tenga perfectamente identificada en relación a derechos humanos y identificada no por la propia empresa sino por un agente externo como ha sido todo este programa desarrollado por John Raji que ha conocido ya unos desarrollos concretos en términos de due diligence incluso que permite que las empresas tengan ya unos puntos de referencia muy concretos que cumplir y este es un hecho que evidentemente ha motivado que muchas empresas hayan empezado a ponerse manos a la obra en este capítulo que es un tema muy importante. Pero luego además creo que hay una comprensión bastante, o sea a medida que se desarrolla la crisis por decirlo de alguna manera hay una percepción, se va consolidando la idea de que cualquier futuro la interactividad económica en concreto pasa por la innovación pasa por todos los principios que muchos economistas y muchos técnicos y muchos organismos van insistiendo pues de mejorar las inversiones en tecnología, mejorar la productividad, la competitividad, todo esto es evidente, pero además también se va viendo claramente que hay una cuestión de valores que hay una cuestión de valores que hay que tener en cuenta, que hay que introducir en el discurso, digamos, de salir a la crisis y son precisamente los valores que son la esencia de la responsabilidad corporativa, es decir, a la sostenibilidad tanto del medio ambiente como la sostenibilidad financiera. Bueno, ya solo quería terminar, han comentado antes que ha habido un incremento importante en la presentación de informes de progreso, un incremento del 101% en este año y me gustaría saber qué retos se plantea la red española para el año que viene. Bueno, pues un poco en la línea con lo que se ha comentado anteriormente, la red española dice que el primer reto es conseguir el efecto llamada, conseguir que la gente vea la experiencia de los que ya están aquí y lo que ya están en la organización de pacto mundial, que vean que el modelo de negocio o el modelo de futuro que plantea la red española y hay contracciones en estos principios, tiene sentido desde un punto de vista social, desde un punto de vista medioambiental, pero también desde un punto de vista económico. Para que eso sea posible, tenemos que conseguir también que el consumidor y las personas que están en nuestro entorno premien o primen la compra de empresas socialmente responsables y o de productos de empresas socialmente responsables. Y para ello creemos que la comunidad de CompactLink, por medio del conocimiento de impuesta en común de unos con otros, etc., nos va a permitir encontrar o por lo menos plantear o incubar posibles soluciones a ese reto, que es uno de los principales retos que tiene ahora mismo la responsabilidad social. Con lo cual, como te decía, por un lado, dimensión, tenemos que crecer y tenemos que crecer rápido, no por buenas palabras ni por grandes promesas, sino que la gente vea lo que hoy en el evento de hoy vamos a hacer y que eso es posible con muy pocos recursos. Llegar al consumidor, llegar a las personas finales, que eso solo se va a conseguir con innovación y con colaboración entre los diferentes grupos de interés. Y yo creo que el último reto es conseguir, y esto es un caso muy español, conseguir que a nivel mundial se vea lo que España está haciendo en responsabilidad social y se ponga en un contexto que nos permita mejorar la competitividad de las entidades españolas y permita que ese elemento, el elemento de la responsabilidad social, funcione o sirva como un elemento de digitalización para las compañías y las entidades de nuestro país.